¿Qué es la propiedad personal? Todo lo que está por dentro de la casa, todo lo que no es parte de la estructura o los sistemas primordiales de la casa. Por sí, el paquete que viene con el seguro de Allstate protege tus bienes donde quiera que estás en el mundo. Es algo muy interesante. Puedes estar vacacionando en Latinoamérica y si te roban las cosas mientras estás en las vacaciones o se te extravió los paquetes que traes, etcétera, todo eso está cubierto por tu póliza de casa adicionalmente, sin costo adicional. Es un tema muy interesante. Mucha gente tampoco sabe que la protección civil es muy importante tenerla y es parte del paquete que se ofrece. Porque, por ejemplo, cuando tienes hijos chiquitos suelen ocasionarse momentos cuando rompen una ventana, dañan propiedades ajenas y surgen casos donde salen demandas. Tu póliza de casa cubriría gastos legales, que es algo muy importante. Adicionalmente, de lo que un juez podría decidir que sea en el juicio a favor de la tercera persona, el seguro lo cubriría. Es una póliza que actualmente tiene mucha flexibilidad, mucha cobertura necesaria para una familia. Así que muchas gracias por la pregunta que estaba buena. Recuerden, si tienen alguna pregunta adicional sobre este tema u otro tema de seguros, estamos a sus órdenes. Llámenos o escríbenos a la información que está en la pantalla. Muchas gracias. Gracias.